¿Cómo tomas esta nueva experiencia? Tú eres ya un motociclista de bastante experiencia, pero el tema ya de Dakar, Dakar específico, ¿cómo lo estás llevando? Bueno, siempre con calma, ¿no? Esta es una carrera muy, muy larga, siempre hay que tener mucho cuidado, los día a día cuentan. Para mí, el día es lo que cuenta. Es una carrera muy larga, así que hay que tener mucho cuidado. Es una carrera también que es muy complicada, porque aparte de ser larga, de estar en un terreno muy difícil, también hay un grado de dificultad en la navegación, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener bastante cuidado, ¿no? ¿Y crees que los peruanos tienen algo un poquito más que los extranjeros al conocer estos terrenos y que se va a desarrollar gran parte de la carrera acá? Son cinco etapas bastante difíciles. Sí, bueno, el estar acá es una ventaja porque nosotros conocemos las dunas, tenemos más confianza con las dunas, pero esa es una ventaja. La desventaja también es que el nivel competitivo es muy alto, ¿no? Entonces, hay que tener las cosas claras. La navegación también es un tema muy complicado, hay que tener mucho cuidado. Por más que podemos conocer la arena, por conocer la zona, nos cambian la navegación, nos cambian algunos puntos de paso y nos complican un poco la existencia, ¿no? ¿Y cómo ves ya a futuro el tema ya de Bolivia, de Argentina, que son terrenos totalmente diferentes que el Perú? Siempre tomarlo con calma, como te digo, vamos a ver cómo va el tema, ¿no? Ojalá que no nos toque mucha lluvia, ojalá que no nos toque también temperaturas muy bajas porque dicen que están a menos 10 grados ahorita, ¿no? Entonces, hay que ver cómo va y nada, y afrontar la etapa como venga, ¿no?